El pasado viernes, en mi programa del viernes, nos pudimos desmontar el montaje, desarmar el muñeco. Y yo quiero traer un resumen de lo que ahí presentamos para que ustedes se formulen sus propias conclusiones. Vamos con eso. Yo pedí una información a la Embajada de los Estados Unidos y yo quiero agradecer al gesto de la Embajada que respondió a esas inquietudes en el día de ayer. Desde hace varios días, formulé una serie de preguntas a las autoridades norteamericanas sobre aspectos colindantes del caso Miriam Germán. Aseguida compartiré la respuesta de parte de esas interrogantes dadas por la agregada de prensa de la Embajada de los Estados Unidos. El hombre que construyó una casa, la jueza Miriam Germán, no fue condenado por narcotráfico en Estados Unidos ni estaba siendo investigado al momento de su muerte. Como Richard Gloss, fue arrestado por posesión de heroína en 1992 y condenado por fraude de pasaportes en 1998. Seguimos con el siguiente. En respuesta a una solicitud de la cosa como es, la agregada de prensa de la Embajada de Estados Unidos, Carolina Escalera, indica que Richard, Miguel Gloss, podemos confirmar, entre comillas, que es lo que me dice la Embajada, podemos confirmar que el individuo fue arrestado por posesión de heroína en Estados Unidos en 1992 y fue condenado por fraude de pasaporte en Estados Unidos en 1998. Sobre la identidad de Richard, Miguel Gloss, se le pongo entre comillas, textual, como lo dice la Embajada, como regla general no comentamos sobre visas individuales. En este caso puede confirmar que la visa de esta persona fue revocada con base al uso de múltiples identidades, dice Escalera en su mensaje escrito a la cosa como es. La cosa como es remitió fotos del visado del hombre con identidad de Richard Molina Ovalle, vigente hasta el 2026. La agregada de prensa de la Embajada de Estados Unidos eludió comentar al respecto y dice Una imagen de una supuesta visa no es constancia del estatus o situación del visado de una persona. Por último, la Embajada estadounidense dice No podemos comentar con respecto a ninguna investigación interna dominicana y lo remitimos a las autoridades dominicanas para cualquier comentario sobre sus posibles investigaciones. ¿Qué pasó después? Posteriormente a esta publicación yo estaba conversando con varias periodistas y una periodista me hizo llegar una fotografía del supuesto mensaje que yo había compartido o que la Embajada de prensa del Embajado de Estados Unidos me había mandado a mí y yo se lo quiero mostrar. Ese mensaje también apareció en Twitter, mírenlo aquí. Cuando yo veo esto, este es el mensaje, dice Buenas tardes, Eddy. Mal escrito mi nombre. Buenas tardes, Eddy. Es Carolina Escalera, la agregada de prensa de la Embajada de los Estados Unidos. Aquí está la respuesta oficial a su solicitud. Cualquier cosa mi WhatsApp es y dice eso. Entonces puede decir, puede atribuirlo a mí, Carolina, no sé qué, todo eso. Entonces, ¿qué pasó con eso? Miren lo que yo les voy a mostrar. Eso no fue lo que me mandó la Embajada. En primer lugar, ellos me lo mandan antes del mediodía. No decía buenas tardes, Eddy. Yo ahí, Tachan, no decía eso. Tampoco decía, cualquier cosa mi WhatsApp es que lo borra y mi correo es porque yo tengo el WhatsApp de ella. O sea, no tenía que informarme WhatsApp. No me lo pone en el mensaje original que yo recibo. Es decir, este cuerpo fue alterado, fue manipulado y yo no sabía de dónde había surgido. En un primer momento yo digo, tendrán realmente mi mensaje porque yo no lo compartí con nadie. Entonces, miren ustedes ahí la manipulación. Pero también faltaba un texto aquí que decía, este individuo no está siendo investigado en los Estados Unidos. No estaba siendo investigado en los Estados Unidos. En mi mensaje original estaba. El cuerpo es igual, solo que se le quita que no estaba siendo investigado y se altera el nombre y se agrega el WhatsApp que ella no me lo pone a mí. Y se altera el saludo. A poco rato yo recibo por correo, por vía de otra persona, vinculada al Ministerio Público, esta información que ustedes van a ver aquí, esta respuesta. Aquí dice, buenas tardes, Aris Beltré. Aris Beltré es una periodista de Noticias S.N. Compañera mía lo fue. Buenas tardes, Aris Beltré. Es Carolina Escalera, la agregada de prensa de la Embajada de los Estados Unidos. Abajo está la respuesta oficial a su solicitud. Ven ustedes. Cualquier cosa. Mi número de WhatsApp es, aquí está el número. Y mi correo es tal. Y ahí comienza a dar la información. Podemos confirmar todo y ahí está. Mira, este individuo no estaba siendo investigado por las autoridades de los Estados Unidos, pero este texto no aparece allí. Evidentemente, hubo un montaje sobre el texto de la periodista Aris Beltré, para hacerlo figurar como que era el que me habían enviado a mí. Miren ustedes. Buenas tardes, Edi. Buenas tardes, Aris Beltré. Borraron el Aris Beltré y ahí está el Edi. Nada más le dio para Edi con una T. Es Carolina Escalera, la agregada de prensa. Mírenlo ahí. Es Carolina Escalera y ahí está, a su solicitud. Cualquier cosa, mi WhatsApp es, miren, cualquier cosa, mi WhatsApp es, aquí se lo pone, y mi Gmail es, y se lo pone. Ahí está. Yo quiero que ustedes entiendan cómo yo asumo que esto fue en esto. Aris Beltré nunca me mandó a mí lo que la embajada le había mandado. ¿Cómo es que yo recibo por WhatsApp el correo que Aris Beltré de Noticias S.I.N. había recibido si Noticias S.I.N. ni siquiera había publicado eso en ese momento cuando yo lo recibí? Eso andaba circulando profusamente en las redes sociales. Yo quiero que el director me ponga los Twitter, algunos de los Twitter que comenzaron a aparecer, diciendo que yo había manipulado, porque eso era lo que decía. Y entonces yo me apuesto que no estaba siendo investigado, que yo hice una manipulación. Y aparecieron de inmediato muchos Twitter dándome mención. Miren ahí, ese mismo mensaje en verde que ustedes vieron aquí, apareció, comenzó a aparecer en estas cuentas. Hay muchas cuentas que lo tienen, donde me dejan a mí, me cuestionan que yo soy una manipuladora, que esto es espantoso, que tipo de personas nos informan. Sigan con el otro. Ahí tienen otras cuentas. Son muchas cuentas, generalmente de menos de 100 seguidores. Y comienzan a propagar que, bueno, que mire usted cómo se quiere negar la verdad, porque un vínculo condena a la señora Miriam Germán con delitos grandes. Entonces van en esa misma línea todo. Cuando yo tengo a mano la información de Aris Beltré y veo que hubo una manipulación obvia, yo escribo un mensaje en mi cuenta de Twitter. Por favor, ustedes tienen el mensaje donde yo digo. Un texto manipulado de la información remitida a esta servidora por la agregada de prensa de la Embajada de los Estados Unidos circula en redes sociales. Todo lo que usted nos dijo lo pusimos. Mañana en La Cosa Como Es le mostraremos cómo fue que se hizo el montaje. Ahora yo quiero pedirles el texto que publicó con posterioridad a este mensaje, la Embajada de los Estados Unidos. Notamos discrepancias, dice el Embajado de los Estados Unidos, entre el comunicado original que enviamos a los medios hoy y la versión compartida en redes sociales. Aquí las declaraciones fidedignas. Obviamente aquí algo pasó. Yo no había conversado con Aris Beltré. O sea, ella no me había enviado eso. Y evidentemente yo tenía su texto. Yo lo mandé, ese texto, se lo mandé, por supuesto, a Alicia Ortega, que es la directora de Noticias S&N, con quien tengo excelente relación, no hay ningún problema. Y yo llamé a Aris Beltré. En el día de hoy le digo, Aris, tú no me mandaste ese texto. Y ahí Beltré dice no. Le digo, ¿cómo fue que ese texto terminó siendo compartido? Porque de ahí fue que surgió la manipulación que se hizo. Yo me comuniqué respecto a esta manipulación, por supuesto, también con la Embajada de los Estados Unidos, con la agregada de prensa. Porque no solo estaba siendo manipulado un texto mío, sino que se estaba manipulando la información que la Embajada había dado. Así que, Aris, muy buenos días. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por invitarme. Lamento que sea en estas circunstancias, pero es bueno venir para aclarar la situación. ¿Qué tú crees que fue lo que pasó ayer? ¿Cómo tú lo compartiste? ¿Qué fue lo que ocurrió? Nunca lo compartí. Vamos a explicar. Cuando yo me interroga la información, la solicito a la Embajada. Cortesmente, la agregada de prensa me manda un e-mail. Lo que yo hago de una vez es que se lo mando a mi medio, a Noticias S&N, para que tenga conocimiento y se vea que realmente la Embajada no estaba investigando al señor, que ya ha dicho la Procuraduría que sí. En ese momento, yo llevo a la Procuraduría a entrevistar a Julieta Tejeda, que es la encargada de prensa de la Procuraduría, que todos sabemos. En ese momento, yo le digo a ella, pero la Embajada me acaba de dar un comunicado aclarando que no estaba investigando a ese señor. Julieta Tejeda, encargada de prensa, me dice, ah, pues pásame esa información para yo corroborar los datos. Pasó ahí. Se lo pasé a Julieta Tejeda y Julieta Tejeda, delante de mí, llama a una persona y le dice, te mandé la información que dio la Embajada, que se la acaban de pasar a Aris, y Aris me la dio a mí. Ahora, hay que investigar qué curso se le dio a la Procuraduría General de la República, porque el que me conoce sabe que yo sería incapaz de hacer eso. Y gracias a Dios, que yo pude demostrar a mi medio, al que yo pertenezco, que no reenvío el mensaje. Solamente los e-mails que yo mandé, se lo mandé a Noticias S.N. y a Julieta Tejeda, que me lo pidió en la Procuraduría, delante de mi camarógrafo. De ahí, yo me sorprendí cuando empecé a recibir las llamadas, que el mensaje había sido tergiversado. La misma Embajada me llamó y yo le informé que se lo había pasado a mi medio y se lo había pasado a Julieta, que me lo había pedido para corroborar los datos con su nota de prensa. Entonces, eso fue lo que pasó. ¿Tú te enteras al momento de que incluso en ese momento S.N. todavía no había publicado ese texto? Todavía. De hecho, ese que yo podía tener, porque tú nunca me pasaste a mí el texto. Ni a nadie. Ni a nadie. Ni a nadie se lo pasaste. Tú le pasaste ese texto a S.N. y a Julieta Tejeda, que me lo pidió porque le estaba entrevistando por otro tema. Habría que ver quién fue que hizo la manipulación. Obviamente, yo no lo sé. Tú tampoco, S.N. Así es. Tú no sabes. Así es. Yo no creo que tú seas parte de ningún... Jamás. ...de que tú, a sabiendas, participara. Yo sé en ese sentido, te creo realmente, pero no sé lo que ha pasado aquí. Así es. ¿Qué tú piensas que debe ocurrir? Bueno, realmente yo entiendo que la Embajada debe investigar de dónde salió el mensaje y se propagó, porque ni siquiera nosotros como medios lo habíamos publicado. Inmediatamente, cinco o diez minutos después, la Embajada me llama, que ya el mensaje está en un grupo de WhatsApp. Y yo me sorprendo cuando ella me llama, porque ni siquiera el S.N. había subido. Entonces, yo entiendo que aquí se debe actuar con responsabilidad. Uno es muy serio como periodista. Yo tengo principios, valores y ética profesional. Y yo sería incapaz de hacer algo igual. Entonces, aquí se debe de establecer responsabilidades. Se debe de investigar por qué el daño. Por qué eso es un daño que se le está haciendo a uno como profesional. Se está tergiversando como que yo hice o que usted hizo. Cuando no fue así, ¿quién lo hizo? Las autoridades deben investigar. Básicamente, como estaba mi nombre en juego, o sea, se estaba diciendo que yo había manipulado y se puso mi nombre. Porque donde decía Aris Beltré pasó a ser Edith, solo Edith, obviamente. Y ustedes ven todo lo que me escribieron a mí en redes sociales. Ayer fue un día de cuestionamiento de que si yo manipulé, de que si yo puse, de que si no puse, porque tenían en la mano un texto manipulado. Yo he querido presentarles esto porque, digamos, que yo no tengo dinero. Lo que yo tengo es integridad para este trabajo. Entonces, eso no se puede negociar. Yo creo que esto cualquier periodista, incluyendo CNN, también lo puede entender. Lamento muchísimo, Aris, tener que hablar en esta circunstancia contigo, por supuesto. Por supuesto que pediría a la embajada de los Estados Unidos. Tiene mejores recursos que yo para determinar cómo fue que este mensaje se manipuló. Pero todo ocurrió según lo que está ocurriendo. Y qué responsabilidad, qué bueno que queda grabado. La embajada tiene que investigar, tiene que indagar, porque ese mensaje se le pasó a Noticias S.I.N. y de S.I.N. no salió. Y también tiene que investigar a la Procuraduría, porque solamente se le pasó vía e-mail a Julieta Tejeda, encargada de prensa. Y tiene que investigar cómo se transversó esa comunicación. Ese mensaje llegó, se propagó el original y el manipulado con muchísima avidez en redes sociales. Para que ustedes vean, estos son tiempos difíciles. Son tiempos difíciles en los cuales este tipo de cosas, pero alguien lo hizo. Y yo creo que al hacerlo, y a poner mi nombre también, con mala fe, claro. Pero la embajada está ahí. Incluso tuvo que decir, miren, esto fue lo que nosotros dijimos. ¿A quién se le puede ocurrir? Yo te agradezco, Aris. ¿Tú querías decir algo más? No, y que realmente si se ve el mensaje tergiversado, le quitaron la parte donde dice que la embajada no estaba investigando a esa persona. ¿A quién le convenía decir que no? Era la Procuraduría, señores, eso está claro. A la Procuraduría es que hay que investigar, porque yo responsablemente se le pasé a Julieta Tejeda, vuelvo y repito, a una solicitud de ella para cojar datos, pero nunca sería incapaz de hacer algo igual. Muchísimas gracias, Aris. A ti. Por supuesto que hay más preguntas que respuestas pendientes. Yo no puedo acusar a nadie porque, como ustedes vieron, le conté el proceso como fue, tal como fue. Y Aris está aquí para contar lo que pasó. De modo que cada quien, yo sí le pido a la embajada de Estados Unidos en este caso, porque ellos se vieron precisados a hacer una aclaración, cosa que debo decir en este país, y lo saben los periodistas viejos, es profundamente inusual. Yo no creo que otro periodista haya sido objeto de una manipulación en unos datos tan claros, específicos y dados con responsabilidad. Y bien febles, la cosa como es. Esto fue lo que yo hice el pasado viernes, estoy en el aire para documentar qué fue lo que ocurrió. Alguno de los muchachos por aquí comentaba algo a propósito de que terminaba esta participación. Debo decir que en el día de hoy, en la mañana de hoy, de hecho me llamaron, y se los agradezco al equipo del Sol de la Mañana, ellos entrevistaron a la periodista Aris Beltré. Aris le hizo el mismo relato y agregó algún relato más. Ella dijo que fue contactada por la Procuraduría General de la República. En el relato que Aris le da a la gente del Sol de la Mañana, le dice algo que no contó aquí. Ella dice que ella le manda el mensaje que recibió de la embajada de Estados Unidos a Julieta Tejeda, que es la directora de comunicación de la Procuraduría General de la República. Ella dice que delante de ella, de su camarógrafo, ella se lo manda a una persona que todavía ya no sabe quién es. Eso ella también lo repitió ahí. Pero el elemento que ella no dijo aquí, que ella había dicho lo anterior, es que Julieta llama a esa persona y le dice, lo que me preocupa es que ahí dice que no está siendo investigado. Fue precisamente la parte que fue modificada. Vamos, y Aris lo dice en el programa del Sol de la Mañana, que lo pueden buscar porque ellos lo cuelgan en sus redes. Lo que sí quiero poner de Aris son los dos tweets que ella subía en la mañana de hoy. Aris dice, a raíz de la manipulación que se hiciera al documento recibido de la embajada de los Estados Unidos, recibí una llamada de la encargada de prensa de la Procuraduría General de la República, quien me asegura que ellos no fueron y que van a investigar al respecto. Espero que se aclare cuanto antes. Y me da cita a mí. Tiene un segundo tweet donde ella manifiesta lo siguiente, espero el tema del documento manipulado se aclare cuanto antes. No se puede jugar con la dignidad de la gente de esta manera. Obviamente, Aris ha habido momentos difíciles porque ella fue la que suministró ese texto. Yo llego a mis manos cuando todavía S.I.N., Noticias S.I.N., no lo había publicado. Y llego a la mano de la embajada de Estados Unidos cuando Noticias S.I.N. no lo había publicado. Y llego a la mano de Alicia Ortega, quien se lo pasé, cuando Noticias S.I.N. no lo había publicado. Obviamente, ese fue el texto utilizado como base. Pero sí vuelvo a repetir que yo creo que Aris hizo eso como un gesto y que también es una lectura para los periodistas de todo el país. He conversado hoy con muchos periodistas y el fin de semana porque a veces nosotros nos piden algo y pensamos y actuamos pensando que, bueno, que este tipo de cosas no podrían ocurrir. Y vuelvo a repetir lo que decía antes para cerrar este programa ahora, que la mala fe no sirve para devoción. Regresamos de una vez. Regresamos de una vez.